Yo estoy afuera, pero siempre yo no muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, mi lugar me está muy triste Y así te voy a llorar Dinero y sin dinero, lloro siempre lo que quiero Y mi baila con la ley Si te voy a llorar, llorar y llorar Si te voy a llorar y llorar, llorar y llorar Si te voy a llorar, llorar y llorar Pero sigo sin dinero, llorar y llorar Una piedra en el camino, me siguió el viletino, era Rodal, Rodal Rodal, llorar y llorar, llorar y llorar Cambiarme de un mandato, que no hay que llegar primero Pero no hay que llegar primero Con dinero y sin dinero, lloro siempre lo que quiero No hay que llegar, que no hay que llegar Que no hay que llegar, que no hay que llegar No hay que llegar, que no hay que llegar Y así te voy a llorar, llorar La đóaaaaaba layaapehhhhhh-hs. Gracias.